Yo necesito las cartas para el... Necesito. Ocu... Escribes mucho en tu trabajo. Es... Mucho. Trabajo. Trabajo. Esta carta es... Esta carta es... Esta carta es... De... Inglaterra. ¿Necesitas leer mucho en tu trabajo? Necesitas... Leer mucho... Trabajo. Señor, ¿cuál es su oficina? Jefas. ¿Cuál, señor, cuál es su oficina? Es... Su... Oficina. No, yo no leo libros en el trabajo. Libros. Trabajo. Trabajo. Yo tengo un negocio en los... Yo... Tengo... Tengo... Un... Negocio... En... Lo... Yo tengo un negocio en... Yo tengo un negocio en... Yo... Tengo... Un... Negocio... En... Los... Estados... Unidos. Juan no escribe... Juan no escribe... Juan no escribe el mensaje. Juan... No... Escribe... El... Mensaje. Escribe... 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 Gracias.